Estamos acá para invitarlos a un evento que se va a hacer el domingo 13 de octubre en el Parque Rodó. Es un evento que se hace a nivel nacional en todo el país y se llama Hamburguesas por los Valientes. La invitación es que tenemos hamburguesas para vender, obviamente, y un objetivo de mil hamburguesas tenemos que vender para ayudar a los niños a superar esta enfermedad. Es en el Parque Rodó, a partir de las 11 de la mañana. Las hamburguesas van a salir 150 pesos y tenemos el apoyo de Jambi para las hamburguesas, Pagnific para el pan, los condimentos son de Hellmann's y la frutería Tutti Frutti, La Quinta y Cebacar van a donar los tomates y las lechugas. Así que es un evento a nivel general. Se pueden comprar cocidas en el momento, hay una preventa también, así te asegurás de ayudar. Se pueden comprar congeladas, se le da la hamburguesa congelada y todos los ingredientes para que la hagan en el momento que ustedes quieran. Otra cosa que también se está haciendo es que la gente que no come hamburguesa o no le interesa ese alimento, las compra o quiere ayudar, más bien, quiere colaborar, las compra y las dona. Las pueden donar a merenderos, a instituciones o a quien quieran. A veces hay grupos de baby football, por ejemplo, que tienen una reunión un domingo, las compran congeladas con todos los ingredientes y las hacen cuando quieran. O las pueden hacer ese mismo día. Tenemos una preventa en los teléfonos 099-976-937 y en el 099-536-606. Allí pueden llamar y se les vende los tickets antes y ya quedan colaborando. La recaudación es una parte para acá, para Tacuarembó y el resto es para financiar a la Fundación Pérez Escremini que iría todo para todo el país, ¿verdad? Porque las niñas van todos allá. Es un evento que es para colaborar. Los valientes tienen que ir a Montevideo a hacer su tratamiento. En este momento tenemos un paciente que es de acá de Tacuarembó, que está internado, Liam. Tenemos 4 o 5 niños que van cada 3 o 4 meses y un total de 20 pacientes. La Fundación atiende 1.400 niños por año, pasan por la Fundación y 8 de cada 10 niños se salvan de esta enfermedad, ¿verdad? Así que tratamos de que la población como siempre nos ayuda y nos colabora y nos estaremos esperando el domingo a las 11 de la mañana en el Parque Rodó. Siempre a las órdenes si quieren comprar tickets. Y otra cosa que tenemos también es la rifa que es a nivel anual, que sale 100 pesos y tiene 50 premios, dentro de los cuales hay autos, viajes, celulares, computadoras, televisores, muy bien, Nene, que también la tenemos a la venta. No sé si alguna más quiere acotar algo. ¿Qué es este domingo 13? Domingo 13 de octubre a partir de las 11 de la mañana. El objetivo, mil hamburguesas por nuestros valientes. Y lo que queda para decir, creo que Carolina ya lo dijo todo, es que nos acompañen, que es por una causa noble, justa, y que estamos todos juntos luchando por lo mismo, trabajando y queremos que el pueblo de Tacuarembó esté con nosotros el domingo. Y muchísimas gracias y gracias por estar.